En junio del presente año, al promediar las 12 de mediodía, 12 pm, en ese entendido, se tiene que el hecho de tránsito habría ocurrido en calle 13, entre calle Sánchez Bustamante, de la zona de Calacoto, en el mismo hecho de tránsito, la movilidad con placa de circulación 4467 SBD, perteneciente a la gobernación de La Paz, habría protagonizado un hecho, y en el mismo habría sido impactada esta movilidad, tipo vagoneta, Nissan Patrol, habría sido impactada en el lado derecho de esta movilidad, causando daños en la puerta derecha de este vehículo, que de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se tiene que son sindicados los ciudadanos Edwin Conde Murillo, que sería el conductor de esta movilidad, además del señor Santos Quispe Quispe, quien sería gobernador del Departamento de La Paz. En ese entendido, se ha procedido a las investigaciones correspondientes, y se ha logrado emitir imputación formal presentada por el Ministerio Público, esto en fecha 12 de noviembre del presente año, se ha puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, y se han solicitado las medidas cautelares en contra de los dos ciudadanos, el señor Edwin Conde Murillo, y el ciudadano Santos Quispe Quispe, quien es gobernador del Departamento de La Paz. En ese entendido, el Ministerio Público, en el pliego de imputación formal, ha solicitado la aplicación de medidas cautelares, y hemos solicitado las medidas personales, de carácter personal, establecidas en el artículo 131 bis de nuestro Código de Procedimiento Penal, los incisos 2, 4, 5 y 8, que refiere la obligación de que los sindicados tengan que presentarse ante la autoridad que determine el juez en audiencia, además la prohibición de concluir en determinados lugares, y también la prohibición de comunicarse con determinadas personas, además la prohibición de salir del país, para lo cual tendría que tramitarse el arraigo correspondiente. Eso es cuando tenemos el informado, si es la prensa.